Por favor, una ayudita. Yo sé que hay buenas personas en el mundo y estoy rumiendo para mi operación. Operación. No, mi amor. Yo creo que yo necesito esto más para mis maquillajes. Y yo creo que nadie me vio. Una ayudita, una ayudita, por favor. Una ayudita. Mira, este pequeño no puede ver. Pero tranquilo, que yo te voy a ayudar. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Es con todo el gusto, pequeño. Pero cuéntame, ¿dónde están tus padres? ¿Por qué estás aquí tan solo? Señora, no tengo padre, pero estoy rumiendo para mi operación. Qué triste. Este pequeño está desamparado. Pero ¿quién no podrá ayudar? Ya sé. Señor Juan, venga, por favor. Dígame, señorita, ¿en qué le puedo ayudar? Señor Juan, disculpe la molestia. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado y que se dirige a su trabajo. Pero qué bendición que haya pasado por aquí en este momento. Le quería comentar la situación de este pequeño. Como ve, él se encuentra aquí solito y no tiene papás. Y ahora mismo está reuniendo dinero para su operación. Y eso es muy costoso. Y yo sé que usted lo puede ayudar. Ya comprendo. Y, pues, mire, yo en el momento solo tengo esto. Espero que pueda ayudarte mucho. Señor Juan, esto es mucho dinero. Claro que sí le va a servir al pequeño. Muchas gracias a ustedes, un ángel. Y que mi Dios lo bendiga. Estamos para ayudarnos. No se preocupe. Y la dejo. Voy tarde para mi trabajo. Hasta luego. Pequeño, aquí tengo mucho dinero. Me lo acaba de dar el señor Juan. Yo sé que con esto te vas a mejorar. Solo tienes que tener fe en Dios. Aquí te lo voy a dejar. Señorita, yo sí escucho mis oraciones. El señor Juan y usted son muy buenos. Que Dios los bendiga. Es con todo el gusto, pequeño. Estamos para ayudarnos. Y que Dios te bendiga también. Sí, sí, el pequeño creo que tiene unos 10 o 11 años. Por supuesto que va a ir recomendado por mí. Creo que en tu centro de salud le pueden hacer esa operación de la vista. Él está en un parque donde yo... Yo... Espera un segundo. Ya te llamo. ¿Esto qué es? No puedo creer en lo que estoy viendo. Esa mujer se está aprovechando de su condición. No, no, no. Pero ni crea que se va a salir con los suyos. No puedo creer en lo que estoy viendo. Y a ese pequeño yo se lo voy a quitar. No puedo creer. Hasta donde llegan las personas que no tienen corazón. Siempre quieren sacar ventaja de todo. Pero esto no se va a quedar así. Le voy a mostrar toda esta evidencia a la policía. Pequeño, te voy a decir dos cosas. La primera es que te tienes que quitar de este sitio. La segunda es que una persona... Perdón. No así. ¿Cómo alguien pudo dejar tanto dinero tan rápido? Una pregunta. Aquí ha venido alguien hace un momento. No señor Juan. Aquí no ha venido nadie. Pero... ¿Esto cómo es posible? Sí. Yo vi cuando esa mujer cogió el dinero. Y de hecho se ha estado aprovechando de ti. Toda la ayuda que te dan, ella se la lleva. Pero aquí tengo todo grabado. No se va a salir con la suya. Hay que la metan a prisión. Tranquilo señor Juan. El que ora mal, nunca le da bien en la vida. Tienes toda la razón. Porque nadie se escapa de la justicia divina. Pero... Aún no me explico lo del dinero. Los milagros siempre me ocurren todos los días. Y Diosito está aquí y nunca me desampara. Buenas joven. De casualidad usted es la que me va a comprar el celular. Sí señor, soy yo. Ah bueno, déjeme informarle que este es el último modelo del mercado. La mejor cámara. El último procesador. Y lo tengo a muy buen precio. Claro. Ese es el que quiero. ¿En cuánto me lo va a dejar? Pues bueno, para usted. Que me ha caído bien. Se lo puedo dejar en 5 millones 200. Sí claro, me parece perfecto. Bueno, entonces tome. Va a estrenar celular nuevo. Ay tan lindo. Y está en su caja y todo. Pero mire. Aquí tiene. ¿Y esto de qué se trata? ¿Es una broma o qué? No, no, no señor. Espere tranquilo. No sé cómo estas hojas llegaron aquí. Aquí tengo el dinero. Debo tenerlo aquí. Dios mío. Esto no puede ser. Yo con tantas cosas que hacer y usted me hace venir aquí a perder el tiempo. Debiera cobrarle el pasaje. Pero veo que ni para eso tiene. Pero no puede ser. Sí, yo el dinero lo tenía aquí. ¿Pero esto qué es? No, 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 no Gracias.